La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Un canal de gracia y una cabal intercesora Merced significa misericordia, dádiva, gracia y también perdón Los orígenes de esta advocación se remontan al siglo XIII Cuando la Virgen se le apareció a San Pedro Nolasco Para animarlo en la tarea de liberar a los cristianos cautivos de los musulmanes Era muy común por aquel tiempo que los homoros saquean los pueblos costeros del Mediterráneo Para llevarse prisioneros en caridad de esclavos Generalmente los cautivos eran cristianos a los que se les trasladaba a África Estos eran siempre sometidos a trabajos forzosos, prisión, maltratos y abandono Sometidos a esta horrenda condición Muchos perdían la fe creyendo que Dios los había abandonado Pedro Nolasco, un comerciante nacido en Aquitania, hoy Francia Y establecido en Barcelona, España Al ver esta situación empezó a usar su propio patrimonio para liberar a los cristianos cautivos Nolasco compraba esclavos o los intercambiaba por mercancías Cuando se quedó sin recursos, formó grupos de ayuda y asistencia para pedir limosna Y así financiar expediciones para negociar la redención de prisioneros Lamentablemente, los recursos conseguidos también se hicieron insuficientes De esta manera, Nolasco se descubre impotente para lograr su cometido Y pide a Dios intensamente que le provea la ayuda necesaria En respuesta a sus ruegos, la Virgen se le aparece y le pide que funde una congregación para redimir cautivos Nolasco le preguntó Oh Virgen María, Madre de Gracia, Madre de la Misericordia ¿Quién podrá creer en que tú me mandas? Y María respondió diciendo No dudes en nada Porque es voluntad de Dios que se funde una orden de este tipo en honor mío Será una orden cuyos hermanos y profesos a imitación de mi Hijo Jesucristo Estarán puestos para ruina y redención de muchos de Israel Es decir, entre los cristianos Y serán signo de contradicción para muchos Entonces, San Pedro Nolasco, animado por la Virgen de la Merced Organiza junto con sus amigos el grupo inicial De lo que sería la orden real y militar de Nuestra Señora de la Merced Y la redención de los cautivos, más conocidos como mercedarios La fundación de la orden data del 10 de agosto de 1218 en Barcelona, España Luego el Papa Gregorio IX dispuso a nombrar a San Pedro Nolasco como superior general Los mercedarios, aparte de los votos de pobreza, castidad y obediencia Hacían un cuarto voto en el que se comprometían a dedicar su vida a liberar esclavos Y si fuese necesario quedarse en lugar de algún cautivo en peligro de perder la fe O por el que no hubiera dinero suficiente para lograr su liberación Muchos de ellos se entregaron la vida acogiéndose a la merced de Nuestra Madre Años más tarde, en 1265 La Advocación a la Virgen de la Merced fue aprobada por la Santa Sede Luego en 1696, el Papa Inocencio XII fijó el 24 de septiembre Como la fecha en que se debe celebrar su fiesta La orden de los mercedarios se ha encargado de difundir la devoción a Nuestra Madre Bajo dicha advocación, extendiéndose por todo el mundo a lo largo de los siglos Es sabido que cuando los frailes mercedarios llegaron a América Introdujeron esta hermosa devoción Por eso hoy la Virgen de la Merced o de las Mercedes Es celebrada por los devotos de República Dominicana, Perú, Ecuador, Argentina Y muchos otros países del continente Oh Virgen de las Mercedes Redentora de cautivos Pon alas de libertad en el alma de tus hijos Amén, amén y amén Esta es una pequeña historia de esa Nuestra Virgen de la Merced Y saludamos a ese seminario mercedario A nuestro Padre Juan Que siempre venía a hacer sus eucaristías aquí en Casa de Oración Y hay varios de ellos que también vienen Desde hoy los saludamos y los felicitamos Porque ya viene esa gran solemnidad de Nuestra Señora de la Merced Iniciamos diciendo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y cercanos a la fiesta de Nuestra Señora de la Merced Aquí les dejamos esta novena A la Santísima Virgen Madre de Misericordia Acto de contrición Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me haces de conceder el perdón de mis culpas Y me haces de llevar a la vida eterna Amén Oh Virgen Santísima de las Mercedes Redentora de cautivos y reina de los cielos y tierra Ante tu altar postrados Aquí estamos para solicitar tus auxilios Y pedir tu bendición de madre No nos abandones Ruega al Señor por nosotros Y sigue ejercitando tu oficio de patrona y abogada nuestra Todo lo esperamos de Jesucristo en quien confiamos Y de tu benigna y amorosa protección Que en tantas ocasiones nos ha librado del mal Atiende a nuestra súplica y remedia la necesidad Que en esta novena te presentamos Amén Primero día de la novena Señor Dios omnipotente y misericordioso Que así para librar a tu pueblo escogido de la esclavitud de Egipto Hablaste a Moisés en el monte Oreb Desde una zarza que ardía sin consumirse Asimismo hablaste en Barcelona Al patriarca San Pedro Nolasco Para que rescatase a los cautivos cristianos Siendo la mensajera tu santísima madre La Virgen María Que bajó del cielo y desde el primer instante de su vida Fue como zarza milagrosa Pues jamás la tocó la llama de la culpa Ni perdió la hermosura de la gracia Ni su original pureza Te ruego que por la intercesión de la misma santísima madre tuya No se abrace mi cuerpo en las llamas de la impureza Ni se manche mi alma con el pecado de la sensualidad Para que a imitación de esta celestial señora Exhale mi corazón fragancias de pureza Nuestra Señora de la Merced Te pedimos por tantas personas Que hoy están libradas Privadas de libertad Te pedimos por todos ellos Abre esos corazones Para que entre tu hijo Jesús Para que en ellos Haya conversión Y para que muchos de los que están Allí cautivos Estén pronto Estén pronto Muy pronto En libertad Ellos que están allí Inconscientemente Oh Señor Señor tú lo sabes todo Por eso te pedimos por todos ellos Y también por sus familiares que padecen Por la prisión de cada uno de ellos Por eso Por eso Virgencita de la Merced Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salutaciones a nuestra Reina Yo te venero con todo el corazón Virgen Santísima de la Merced Sobre todos los ángeles y santos del paraíso Como hija del Eterno Padre Y te consagro mi alma Con todas sus potencias Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Yo te venero con todo el corazón Virgen Santísima de la Merced Sobre todos los ángeles y santos del paraíso Como madre de Dios Hijo Y te consagro mi cuerpo Con todos sus sentidos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Yo te venero con todo el corazón Virgen Santísima de la Merced Sobre todos los ángeles y santos del paraíso Como esposa del Espíritu Santo Y te consagro mi corazón Con todos sus afectos Pidiéndote que me obtengas De la Santísima Trinidad Todos los ángeles y santos del paraíso Todos los ángeles y santos del paraíso Para mi salvación eterna Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oración final Acudimos a ti Gloriosa Madre de misericordia Para implorar una vez más tu auxilio Pidiendo la conversión de los pecadores La estabilidad cristiana en la familia La paz de tus hijos Y el descanso eterno De nuestros queridos difuntos Especialmente El de mi Padre Que nació Un 24 de septiembre Ruega por todos Virgen bendita de las Mercedes Amén Oración a la Virgen de la Merced Nuestra Señora de la Merced Hoy imploramos tu misericordia Para con nosotros Tú Que eres madre de los privados de libertad Enséñanos a recuperar y mantener la libertad interior De los hijos de Dios Haz que nadie nos impida Amar y ser amados Perdonar y ser perdonados Y creer en la fuerza del bien en nosotros Y en nuestros hermanos Danos fuerza por la cruz de tu Hijo Para que no nos dejemos vencer Por las circunstancias adversas Aliéntanos para que no nos cansemos En la lucha por la justicia Ayúdanos a mirar nuestros hermanos Con ojos misericordiosos A los que nos hacen el bien Y mayormente A los que nos hacen el mal Sé nuestro consuelo En las horas de tristeza y aflicción E infúndenos ánimo Para seguir adelante María Mamita María Lleva nuestra oración a Jesús Para que llegue por él Al Padre que nos ama Como sus hijos Hoy y siempre Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes, Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh Virgen de las Mercedes Redentora de cautivos Pon alas de libertad En el alma De tus hijos Amén Bendiciones para todos ustedes Muchísimas gracias